En más informaciones desde este miércoles, la Alcaldía de Valera trancará el tránsito vehicular en la avenida Bolívar a la altura de la Plaza Las Banderas. José Silva nos informa que se realizarán los trabajos de construcción de la pasarela en este lugar. El paso vehicular será trancado durante todo el día del miércoles entrante debido a la continuación de los trabajos de esta estructura. El alcalde informó que la medida se toma porque es el día con menos congestionamiento vial y se estima que para ese día se coloquen unas vigas de más de 24 metros de largo. Y por lo tanto queremos que el día miércoles los ciudadanos y ciudadanas que van a transitar por allí tomen las precauciones porque vamos a tener por supuesto la ayuda de la Inspectoría del Tránsito, de Protección Civil y de todos los organismos de seguridad con la finalidad de que mientras estemos montando todas esas vigas, que son unas vigas bien grandes y bien pesadas, entonces permitan que podamos trabajar en ese. Cabeza se expresa que estos trabajos no se pueden llevar a cabo en horas nocturnas, pues no hay luz suficiente para ejecutar la obra eficientemente. Y así como los fines de semana también el costo de la inversión aumentaría. Ya montada esto, vendrán los retoques necesarios, vendrá luego el proceso de la rampa que se va a hacer porque va a ser una pasarela con rampa, con la finalidad de que todos los compañeros con problemas con discapacidad o algún enfermo puedan transitarla libremente. Explica el corregidor del municipio que la obra se había detenido, pues luego de vaciar las columnas debían pasar 28 días para que el concreto fraguara y tener una base estable. Luego del fraguado entonces viene la tercera etapa que nos corresponde de montar toda la parte del tablero, lo que llaman el tablero. Entonces repetimos, este miércoles 28 de agosto el tránsito vehicular en la avenida Bolívar, a altura de la redoma de la Plaza La Bandera, será interrumpido por trabajos en la vía. Se hace el comunicado a toda la colectividad trujillana a tomar las previsiones necesarias. José Silva, Noticias TV Andes. En relación al tema de la venta de los terrenos en el Eje Vial, Marcos Montilla, alcalde de San Rafael de Carvajal y candidato a la reelección, comentó que el síndico municipal Ezequiel Gallardo no cumplió con las investigaciones pertinentes. ¡Gracias!